Bueno, la sensación deja de ser una sensación. Nosotros veníamos viendo o sospechando o haciendo conjeturas desde el momento en que el Presidente anuncia, entre otras cosas, las medidas, la ley de reforma previsional. Ahí tuvimos creo que en ese momento muy en claro que las conversaciones con el FMI ya eran no solamente conversaciones sino un acercamiento. Bueno, ayer el Presidente hizo una cadena nacional en la cual nos informó que había iniciado las conversaciones con el FMI. La verdad que es una preocupación, es un atraso enorme. Ayer, mirá, te cuento una anécdota. Mi hijo que tiene 18 años no sabía que era el FMI. Eso me parece que es un dato a destacar, que los chicos jóvenes no hayan crecido con esa espada de Damocles que significa el FMI, porque sabemos que pedir dinero al FMI significa pobreza, ajuste y desgraciadamente represión. Entonces nosotros estamos todos desde nuestro espacio político muy en desacuerdo, estamos muy preocupados y desde este bloque el lunes vamos a estar presentando un repudio a lo que significa volver a tener que depender del FMI para gobernar. De ninguna manera nosotros estamos de acuerdo con eso, venimos de un proyecto político que logró no depender del FMI. Nos parece que con nuestros aciertos y con nuestras virtudes, nos parece que esa decisión en su momento fue un quiebre para todos los mercedinos y bueno, obviamente más que preocupados estamos hasta incluso un tanto indignados.